Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más un nuevo vídeo en el día de hoy La verdad es que leyendo el título Me hierve la sangre, la verdad Antes de comenzar a hacer la intro estaba hablando ya aquí con Sebas Que es quien nos edita los vídeos, gracias a Dios Don Sebastián Don Sebastián, muchos lo conocen Le estaba diciendo, solo el título me hierve la sangre Y la verdad es que sí Chicos, español, menosprecia a México y critica la cultura mexicana Mexicano, le responde Esto me gusta mucho, vamos a ver un vídeo del gran y majestuoso Antonio Lee Vamos a ver con qué nos sorprende hoy Qué dice este español de México Y qué tiene en contra de la cultura mexicana con lo hermosa que es Y lo variada Y lo variada Así que nada, vamos a ver cómo le responde también Antonio Que siempre es muy respetuoso y tiene mucha razón en lo que dice En lo que suele decir Como que te cierra la boca de una manera como que dices tú Con guante blanco, la verdad Así que nada, vamos allá chicos, sin más dilación Dentro vídeo Tenemos una sorpresa, vamos a regalar 5.000 pesitos Entre los que estén suscritos al canal y activen notificaciones ¿Por qué? Porque los daremos en directo Entonces cuando estés atento a los directos que hagamos Ahí los daremos para que no haya ni trampa ni cartón Así que nada, atentos, dejen su like Digan ahí en los comentarios, lo quiero Para estar atentos a esos 5.000 pesitos Y ahora sí, les dejamos con el vídeo Chicos, como dijo Alex, el canal es Antonio Lee Vlogs Obviamente ya estamos suscritos Si las notificaciones están activadas Vamos a darle like Y vamos a ver que Antonio llega a 10.000 Porque la verdad sé que saca unos muy buenos vídeos Y muchos no recomiendan su canal Así que vamos a ver Buena, buena rola En México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón Para colocar en el mismo sitio la estatua de una indígena Parece una auténtica burrada Porque están negando el pasado hispánico El pasado español de México Lo que sí me extraña es que quieran meter Una estatua de una indígena ¿Qué van a meter? Una indígena méxica De los que hacían sacrificios humanos en América Antes de que vinieran los españoles Porque de ser así tendrían que decir Que esas tribus méxicas eran unas tribus muy machistas Porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus dioses Una vez más Otro español demuestra Para empezar Primer caso Antes de que Perdón por interrumpirte Antonio Antes de empezar Se dice Mexica No méxicas Méxicos Otra cosa Va a poner A una mujer indígena Porque son las raíces del país Se contradice él solo en realidad Tercera cosa Estás hablando de que Están quitando la estatua de Cristóbal Colón Y están negando al pasado No poner a la indígena También sería negar el pasado El pasado de México Son esas raíces Son esas culturas Que todavía predominan Sobre todo en el sur del país Que es donde vivimos Y todavía lo seguimos viendo en pueblitos Los sacrificios humanos Pues ya no se hacen obviamente Pero se hacían Y es pasado Del cual Pues realmente uno tiene que convivir con ello Igual que cuando fue La conquista y todo el rollo Pero lo que son Las puras raíces mexicanas Es eso Entonces entiendo Que quieran ponerlo Aparte Que él está hablando De que Si quitaran a Cristóbal Colón Lo que tú dices Serían quitar una parte De su historia Pero es que antes De que Cristóbal Colón llegara La historia de México No era Colón Era lo que es México Exactamente Entonces tú te estás negando Al pasado realmente Te estás contradiciendo Contradiciendo con lo que dice En realidad Vamos a ver que nos cuenta Antonio Y no vamos a parar mucho el vídeo Mejor damos nuestra aplicación Al final Porque si no Si es que teníamos que hablar Pero bueno Vamos a intentar Darnos la aplicación al final A ver Sus desprecios Y a nosotros los mexicanos Totalmente Critica la cultura mexicana Y dice Que es una burrada El quitar La estatua de Cristóbal Colón Y en su lugar Poner la estatua De una indígena mexica En la Ciudad de México El Instituto Nacional De Antropología e Historia Lanzó un comunicado Que la figura Del navegante Y explorador Italiano Cristóbal Colón A quien se le atribuye El descubrimiento De América Con el patrocinio De la corona española No volverá a ser colocada En ninguna de las glorietas De la capital mexicana Y en su lugar Va a estar la estatua De una mujer indígena En un tiempo comentó Que le parece una burrada Porque nosotros los mexicanos Estamos negando El pasado hispano Y el pasado español Mi nombre es Antonio Y quiero darles la bienvenida A mi canal de Antonio Lee Blogs Y a mi canal de Antonio Lee MX El tema que vamos a abordar El día de hoy es Joven español Menosprecia Y critica la cultura mexicana En México Van a quitar Esta estatua De Cristóbal Colón Para colocar En el mismo sitio La estatua De una indígena A mi me parece Una auténtica burrada Porque están negando El pasado hispánico El pasado español De México Aproximadamente hace un mes Ya habíamos tocado El tema de un español Que ofendió a México Don Pelos Don Pelos Ahora resulta que nos encontramos Con otro español Que menosprecia a México Y se burla de su cultura Ajá Es muy importante aclarar El problema es con estos dos españoles Que ofenden y menosprecian a México Por supuesto Que no estamos hablando en general De nuestros hermanos españoles Al contrario Les deseo verles un cordial saludo Y un fuerte abrazo Desde la Ciudad de México Igualmente Ahora vamos a responderle A este español Mejor conocido como Don Burro España y México Tienen tres momentos históricos Susceptibles De haber sido utilizados Como parte de sus respectivos Relatos de nación Y son La conquista La época virreinal Y la independencia Sin embargo Parece ser que solo fue para México Y eso no quiere decir Que olvidemos nuestro pasado Tan sencillo que es Los mexicanos no vivimos del pasado Y por supuesto Que recordamos la historia Entre México y España Y lamentablemente Lo que nos divide La memoria sobre la conquista No es en México Un problema con España Sino con su propio pasado Y con su definición nacional En el lado español Por su parte El pasado colonial Se mueve entre la ignorancia Y el orgullo Como es español Don Burro Por los tiempos En que era una potencia imperial Lo que parece español Mejor conocido como Don Burro Le parece una burrada El que quiten La estatua de Cristóbal Colón Pensando que era español Siento mucho decirle Que Cristóbal Colón Era italiano Era italiano Eso es cierto Eso es cierto chicos Perdón por parar el vídeo Ya no lo vuelvo a parar más Cristóbal Colón era italiano Y es algo que realmente Bueno Muchos dicen que era español Otros italiano Que tenía también Familia portuguesa Me imagino que será Por lo que dicen Que al final Pues fue España Quien Básicamente dio el dinero Para hacer el viaje Entonces pues que se dice Que es español Atribuye el descubrimiento De América Con el patrocinio De la corona española Y será reemplazado Por una cabeza olmeca Inspirada en una mujer indígena De nombre Tlali Que significa tierra En lengua náhuatl En Ciudad de México En Ciudad de México En Paseo de la Reforma Pero bueno Eso Con ese gobierno De López Obrador Tampoco me extraña tanto Lo que sí me extraña Es que quieran meter Una estatua de una indígena ¿Qué van a meter? Una indígena méxica De los que hacían sacrificios Humanos en América Antes de que vinieran Los españoles Don Burro comentó Que le extraña Que vayan a poner Una indígena méxica De las que hacían sacrificios En América Antes de que llegaran Los españoles Voy a responderle Jesús de mi vida Por favor Los mexicas Es el término Que se utiliza Para referirse A los habitantes De Tenochtitlán Una ciudad construida En el siglo XIV En el lago de Dexcoco Actualmente mejor conocida Como Ciudad de México La historia de la Ciudad de México Se escribe y se construye Sobre las ruinas De Tenochtitlán La Venecia del Nuevo Mundo Que cautivó a Hernán Cortés Hace cinco siglos Debemos recordarle A Don Burro Que son épocas Completamente diferentes Ahora En las siguientes imágenes Te voy a presentar De lo que era La gran Tenochtitlán A la gran Ciudad de México Me encanta Me encanta ese hombre Guau Imagínense lo que es Estar ahí Que auténtica locura En verdad Guau Que raro se ve Te ve increíble Imagínate Por un momento Teletransportarte A ese momento ¿Viste el TikTok este Que se había hecho viral De cómo sería México Si Spagno No lo hubiera conquistado Actualmente? No recuerdo Que salían todas las pirámides En día de hoy Pero más poder Ah sí Todo más evolucionado Y más moderno Sí, algo sí Algo vi Algo vi Guau Imagínense literalmente Chicos Teletransportarse Hay un segundo ahora Ahí Qué auténtica locura Sería Qué increíble Guau Qué increíble La verdad Sí Ve eso Tiene que ser impresionante De toda la cultura antigua O sea No solo de México Sino de cualquier otro país Todo lo que hacían antes Guau En medio del lago Qué auténtica locura Ve eso Qué hermoso Qué bonito se me hace ver Que a día de hoy Se sigue representando Se sigue representando Sí Y que realmente Te vas al pueblito O sea A lo mejor No están con esas vestimentas Pero todavía hay Parte Ápices De esas De esas culturas Qué bonito Actualmente la ciudad La gran ciudad de México Hermosa ciudad de México Cómo me gusta la ciudad de México Muy caótica también Por el tráfico Pero Pero está hermosa Es como una segunda casa Para mí Sí, literal Cómo cambió todo también Cómo cambió todo Además está bien bonita Porque puedes ver Rascacielos enormes Puedes ver Un bosque en la ciudad Como es el bosque de Chapultepec Una alameda increíble Como reforma Luego puedes ver Algo como más La alameda Como ya está Algo como más Colonial Como el centro Bellas artes Es hermoso Literal lo tienen todo Las ciudades de México Qué barbaridad La verdad Cómo cambiaron las cosas Cómo cambian las cosas La verdad Totalmente ¿Qué iba a decir En aquella época Cómo era todo Y lo que es ahora Sí, 100% En ese aspecto Muy diferente Para mí no para mal Cambió Es la verdad Cambió, cambió Cambió cantidad Mucho Qué bello Es caminar Por la Ciudad de México Ahí de noche Por favor Sí Está cool Está bien bonito Ahí está la Diana ¿No? ¿O qué es? Es la Diana Creo El Ángel Qué ciudad tan pequeña A la vez tan grande Literal Literal Es la mejor forma De describir A la Ciudad de México Tan pequeña A la vez tan grande Literalmente Y tan llena de gente En todos los sentidos Sí, sí, sí Si de ser La gran Tenochtitlan Cambió ser la gran ciudad De México ¿Por qué no cambiar La estatua Del italiano Que estuvo al Colón? Y se lo repito Para que entienda Que no fue español Era italiano Sin embargo La figura De una mujer indígena De nombre Tlali Nos representa A todos los mexicanos Exactamente Ahora vamos a escuchar A Don Burro Lo que nos dice A Don Burro Ay, que también habla Porque de ser así Tendrían que decir Que esas tribus méxicas Eran unas tribus Muy machistas Porque mataban A mujeres y a niños Para satisfacer A sus dioses Y le quisiera decir Al señor López Obrador Que se deje De atacar a España Porque usted Se llama López Obrador Usted es hijo De esos conquistadores Que fueron a América Nosotros Muchos de nosotros Nos quedamos En la península Don Burro Dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Este chico? ¿Este chico? ¿Este chico? Es la definición Gráfica de ignorante De ignorante Y absurdo Mira Una cosa Y lo hemos visto Cuando fue Cuando indagamos más Sobre la cultura maya Que fuimos a Chichen Y todo O sea Si se hacían sacrificios Pero la gente Lo hacía Ellos mismos Incluso No lo hacían en contra El que se sacrificaba Era el ganador No era el perdedor Era porque ellos creían Es lo que ellos creían Es su fe O sea Y dicen No, pero es que mataban niños Y mataban No Las personas al final Decidían también Ellos sacrificarse Pero sacrificarse Ahora lo ves como una salvajada Es normal Porque son otros tiempos Ajá Es diferente Son otros tiempos Es diferente Ahora dices Un sacrificio humano Madre mía Es una locura Pues sí Es una locura Pero en ese momento Era su creencia Era su fe Ellos creían Que dar la vida Al Dios Al Dios Era ser honrado Estaban orgullosos De ello Hay que respetarlo Igual que por ejemplo Los egipcios Con todas las pirámides ¿Por qué momificaban A las personas? O sea Al final son creencias Y ahora piensas Momificar a una persona Y dices tú Guay ¿Para qué? Pero pues era así Y al final La gente va evolucionando Se van cambiando las cosas Va cambiando para bien Va cambiando para mal O van cambiando la forma de ser También de una persona O va cambiando Al final la civilización Toda la sociedad Todo en general va a influir Porque ahora Pues los humanos somos así Desgraciadamente También cambiamos muchas cosas Para mal Lamentablemente Muchísimas cosas para mal Entonces pues eso No hay otra cosa que hacer Y la verdad que lo que dice Antonio ¿Por qué? Si ahora en teoría Colón hizo que ahora Todo esto fuera así Y está ahí ¿Por qué no voy a darle A la vuelta al revés Y poner una imagen De hace tiempo? Es que está totalmente Que las tribus mexicas Eran muy machistas Debemos recordarle Una vez más A Don Burro Por si no entendió Que eran épocas Completamente diferentes Exactamente Correcto Antonio Sobre algunos acontecimientos Como decir Que las tribus mexicas Mataban mujeres y niños Para satisfacer A sus dioses Le explico Este señor Don Burro Ay Dios mío En la época Prispánica En la sociedad mexica El sacrificio humano En realidad Era un ritual de vida Y no un ritual de muerte Gracias Justamente lo que acabamos De decir Donde nos encontramos Personas que se sienten Superiores Unas a otras Lamentablemente Por una simple situación De cambiar Una estatua por otra Mucha gente llega A demostrar su odio Y desprecio hacia nosotros En lo particular Estoy hablando De este español Y no de todos los españoles En general Lo sabemos Antonio Quiero enviarles un cordial saludo Y un tiempo esperando Que se encuentren Excelentemente bien En compañía de su familia Espero algún día Vengan a conocer Este hermoso país De México México No se van a ir Muy bien amigos Ya estamos por terminar Nuestro contenido El día de hoy Espero que les haya gustado Y bueno Antes de despedirnos Quiero invitarte A que te suscribas A mi canal Claro que sí Por favor Y a mi canal De Antonio Lía Y a México Amigos cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos En la próxima Igualmente Antonio Igualmente Que bendición Tenerte por aquí Y hablar contigo Cuando estemos En la ciudad de México Ojalá y se dé Seguro sí Seguro sí Estoy seguro Que nos vamos a conocer Antonio Seguro Lo veo Lo presento No pero que Que barbaridad de verdad Que barbaridad Porque a veces Si piensas que hay personas Como cuando fue Lo del nopal De verdad No me lo olvido Que come nopales Que son de puercos Y no sé qué No sé cuánto Y no sé cuánto Que es gente que se ve Que quiere llamar la atención Pero es que puede llamar la atención Diciendo que una tontería como esa O sea como la de aquel No sé si era guatemalteco No sé qué era Igual el de aquel peruano Que decía Es que parecen puercos Que come tapos de caca Por favor Son palabras que dices tú Ok Pero yo una persona Que se quiere meter Con un país Con una cultura Pues es mínimo Vasatenado En unos datos reales En unos datos Pero es que ese chico Cada vez que abría la boca Decía una contradicción Y no tenía ni idea De lo que estaba hablando Literal todo mal O sea un poquito mínimo De lectura Si ves que Pues por eso no Busca otra cosa Si vas a querer criticar Vas a criticar Por lo que te salga de la nariz Pero mínimo Informarte un poco Porque de verdad Qué razón tiene Antonio Lincoln Llamarte Don Burro Y yo no me gusta Porque los tontos Dicen tonterías Entonces los burros Dicen burradas Correcto Por eso es Don Burro Así que Chicos Dejen sus comentarios Bueno en sus comentarios Porque también son suyos Dejen sus opiniones En los comentarios Chicos Vamos a estar leyendo Ya saben Siempre estamos atentos Por ahí a sus recomendaciones A sus opiniones De todos los videos Que hacemos Que reaccionemos Etcétera Así que nada más Un beso enorme a todos Gracias por estar aquí Un día más Vayan a apoyar también a Antonio Les amamos cantidad Y siempre Ante todos los que se critiquen Sin sentido Ignorantes Que se metan con su cultura Del país que sean Su cultura Su raíz Que se rasque Si le pique Que se rasque Exactamente A huevos Cada uno con lo suyo Y bien orgullosos Que también tengo otra cosa Que me acaba de surgir Porque A ver ¿Qué le importará al español Que él dice que no sale de la península? Ajá Lo que hagan en México Y lo que dejen de hacer en México ¿Qué le importa a él Que esté la estatua de Cristóbal Colón O esté la de Paquita La del barrio? Ajá Imagínate que le hacen una estatua Paquita al barrio Pues sí ¿Qué problema hay? Es que no comprendo O sea Si al final Ay Esos que fueron Que salieron Inconquitar Pero yo no salí de la península Todo orgulloso ¿Qué te importa Que pongan O lo que dejen de poner? En fin Un beso enorme a todos A mí sí me importa Lo que ustedes pongan En los comentarios chicos Así que ahí vamos a estar leyéndolos Y pues hasta mañana Un beso enorme a todos Les amamos Y nos vemos En el próximo video Guapos